Las flores salen y lían al sol, las hormigas salen y buscan sus grandes manjales, y las personas salen contra las normas, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí, en las Atalent Place. Hoy estamos en The Walking Zombie 2, vamos a perseguir con la serie, madre mía, madre mía. Vamos a mirar, vamos a mirar que necesitamos, no necesitamos nada, así que vamos a salir, vale, 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 uff, es que no vamos a gastar un pastizado, pero bueno, lo que no se es si vamos a tener suficiente gasolina hoy, no tengo ni idea, como, 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 ah, vale, que es en la propia ciudad, tenemos misión en la propia ciudad, vale, 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 estamos cargando, como de costumbre que tarda 3 años en cargar, pero bueno, vamos a ver, vale, 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 vale ¿Qué te pasa? Bueno, yo andaba demasiado gracioso. Puedes olvidar el tema. De acuerdo, la duda. De Paul está saldada. Vale, vale, vale. O sea que el de allá debía dinero, ¿eh? Madre mía. Madre mía. No sabía que debía dinero a Springfield. Vamos a hacer el encuentro porque necesitamos pasta para pagar la gasolina, básicamente. Porque si no, no damos, ¿eh? No lo veo. No lo veo. Y aquí para esto me paras. Me cuesta mucho la gasolina, chicos. Chicos, que cuesta muchísimo la gasolina, ¿eh? Vamos a reclamar, girar. 9% ahora ya recargamos esto. Pero cuesta mucho, 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 mucho. Vamos a ir a la base científica. Madre mía, nos han dado aquí un logro. Mientras íbamos a la base científica, madre mía. Todos los logros, conseguimos cada vez más logros, ¿eh? Hacemos unos cracks. Vale. Los pinchos, son importantes más. Busch. Hacking. No, no, por favor. No, no, por favor. Por favor, vayan para irnos en frila. No es una llegada, por favor. No es una llegada, por favor. Vale, ya se me da uno Vale, vale Ya, que hay tres puertas que seguramente Que las tengo a buscar Vamos a ver, vamos a ver Pas tu que, pas tu que Necesitamos pas tu No me lo hago No Vale, ya está Ya no me la estoy Madre mía Ahora está la máquina de la limpieza Bueno, señores, si oís un No pasa nada, vale, chicos No pasa nada No pasa nada Y ahora me tienen un poco de la mitad Bueno, cinco, tengo que meterle a cinco así es como se limpia básicamente un encargo vayan viviendo por favor vayan, vayan, vayan vayan madre mía que gemmira na 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 un juego no pues bueno ¿ne puede que haya algún corte señores? no lo sabemos a ver si vamos a la primera o no Madre mía, a la primera A la primera pero con un fallo No, no pasa Vale, pues esto Voy a quitarlo hasta que no haga limpieza Hasta que no haga limpieza mínimo No Aunque viendo Lo he visto Lo voy a hacer a esto Que mucho más rentable Hacer esto Vale, ya está Vale, ya quedan menos Ese robot no me gusta nada Chicos, ese robot ahí Ay, Dios Ay, Dios Que va a ser un boss Que va a ser un boss ahora Menos más Uf El robot Se va a llamar El robot del capítulo Es que este robot La leche La leche, la leche Pero bueno Se ve más Se ve más Se ve Quiero vender esto Esto Sí, esto también Esto también Esto también Esto también Y nada más Así me vale A ver si podemos comprar Una casita Ahora O igual Todavía no tenemos suficiente Para esta No, si Es que yo No puedo No puedo No puedo No puedo Esto es de calma Vale, vale Vamos a hacer esta misión Vale Vamos a hacer tres misiones Vale Chicos Hacemos tres misiones Porque Las dos primeras Han sido un poquitico cortas Así que vamos a hacer Un poco La tercera Vale Para que no os aburráis Vale Y me van matando A todos vosotros Vamos a hacer Y ya sabéis Que os gustaría mataros Recarga, recarga Un huevo de Membriadores No lo creo Vale Pero bueno Vamos a curarnos Porque no Y no nos han soltado Nada de nada Esto no puede ser No puede ser Que no nos hayan soltado Nada A ver A ver A ver Vamos a seguir La misión La misión Llévate a los asesinos No, no Sintora Vamos 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 A ver Vamos a ver Si nos podemos Llevar No, verdad Sí , Ahí os quedáis, ahí os quedáis, chupo Paso, que voy adivinando Paso, que vuelvo Es que me gusta más volver, eh Es que me gustaba más volver, señores Estoy viviendo trampas, eh No me lo creo, el boss El asesino No, 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 no No, 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 no A mí no me hace spooking A mí no me hace spooking No me hace spooking y la masa es muy bien Voy a usar la técnica de esto, por ejemplo. Esto también hay que equiparlo en el de lado. El 4 cojo. Está prácticamente voto ya en este. Ya está, madre mía, lo que ha gustado el jefecito, eh. El jefecito, señoras y señoras, le vamos a llamar el jefecito, el capitán mejor. El jefecito, el jefecito, el jefecito. Ay, madre mía, se me va a dar. Vamos a vender las cosas. Bueno, sí, soy el de antes, quiero meter esto. ¿Lo hizo? Sí, sí, sí. Y tu compañero tendrá unos pantalones chetados. Porque me apetecen los pantalones chetados, prácticamente. Que por cierto, podríamos haber mirado en una otra ciudad. Se vea pantalones chetados. Y resulta que no hay chetados. Pero bueno, vamos a hablar con el señor Pau. Vale. ¿Qué quiero? Dinero, dinero, dinero. Tú dame dinero y ya... Ya lo que sea. ¡Hombre, científica loca! ¿Qué tal? ¿Puedo? ¡Hala, no había tenido tiempo... Vale, vale, vale. Así lo voy a ver... ¿Vale, vale? Vale. Osea, básicamente que encuentre medicinas. Quiere que encuentre medicinas, además del copyright. Vamos, 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 que nos daban 3.000 pavos y me parece que con esto ya tenemos suficiente para la casa. Tienes una cama y todo en el búnker, eh. Claro que te escucho. Vale. Básicamente necesitaba un cargador y la otra necesitaba medicamentos. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo episodio, vale. Antes de esto vamos a mejorar personaje. Vale. Subimos el volumen como siempre. Vale. Pero bueno. Creo que ha sido una gran batalla, vale. Contra el jefe ese enorme. Y bueno. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chau. 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 Chau.